Me puede llamar capitán ¿Veis? Otra vez ha pasado lo mismo Otra vez volver a saltar, supongo ¿Veis? Aquí está, lo iba a cancelar, pero no No me ha dejado Bueno Vamos a ver qué pasa Mira, se ve que una persona está dormida todo el rato Mira, ahora ha aceptado, bueno Ah, sí, es cierto que he baneado He baneado a Shao He baneado a Shao ¡Niiiis! He baneado a Shao Y como he baneado a Shao antes Alguien querría a Shao En este caso Y no Bueno, a ver quién banea a este A Dayo No, hombre, no, Lira, no Shao, Shao, ahí está Alguien querría a Shao y se ha retirado la partida En plan, oh, este personaje Lo necesito, mira, me ha tocado vagar Me ha tocado vagar Vamos a ver qué nos elegimos Hace tiempo Creo que me voy a pillar a Phil, ¿no? Así lo vemos todos Recordad Hasta el día 11 Cualquier vídeo de Vainglory Cualquier directo de Vainglory Todo de Vainglory Skin de Finn Los comentarios con vuestro nombre Tal cual se escribe dentro del juego Un pequeño like Suscritos al canal Y así tendréis que Bueno, tenéis la posibilidad de ganar Una de las skins de Finn por vídeo Que son tres Las que reparto por vídeo Ya veis que estoy intentando sacar Todos los vídeos posibles Haciendo todos los directos posibles Para que os llevéis todas las skins Que pueda A ver qué pasa Y a ver cuántos puede repartir en total Ya te digo, yo intentaré darlo todo De hecho, bueno, estoy trabajando Estoy sacando vídeos O sea, estoy a saco Pero bueno Pues un ratito Vamos a pillarnos a Finn Vamos a pillarnos a Finn Capitán Capitán de barco Vamos a reventar cabezas Bueno Es un support, eh Me lo voy a hacer support Así que en principio Es lo que hay Pero bueno No, en principio no petará mucho Lo normal En un hombre lagarto gigante Vamos a ver De momento Bueno, tenemos el selva Que es lo que quería Mira, Carly lo dejará Hola Muy buenas a todos Ya van tres las partidas Que se cancelan Porque la gente No quiere No quiere el personaje O lo que sea Vamos a A pegarle a Shao Que no lo quiero Perfecto Shao es muy poderoso ahora, eh Shao tiene una combinación Que es perfecta O sea, yo creo que Shao Es muy poderoso Te puede echar para atrás A muchos personajes Y creo que vale la pena Quitarlo de la circulación En las drafting mode Esto como curiosidad Vale Y Bueno Esta es la tercera partida Vamos a ver que me toca No tengo ni idea Porque ya Es clasificatoria, eh Lo que pasa es que como no puedo cancelar Y prefiero no cancelar Por si acaso Luego tengo que esperar un montonazo Pues Bueno Va saltando Pero es clasificatoria De nivel 7 Recordad que como todos los vídeos De Vainglory Comentario Con vuestro nombre Por favor Tal cual se escribe Dentro del juego Mayúsculas Minúsculas Todo esto Con un comentario En el propio vídeo No por el Facebook No por el Twitter En el propio vídeo En los comentarios del vídeo Estás suscritos al canal Y un pequeño like Muy fácil Y participáis en 3 skins de Finn Que es lo que estoy intentando Hacer todos los vídeos posibles Hacer todos los directos posibles Todos de Vainglory Si os fijáis Todos los directos Normalmente no lo hago esto Porque no me gusta repetirme Pero Vamos a pillarnos a Finn Hablando de Hablando del rey De los hombres lagarto Pues vamos a pillarnos a Finn Y Así vemos todos un poquito La skin Que es lo que Nos estamos un poquito Pues aquí Bueno ya la enseñé Pero no la he enseñado En combate Y Así Bueno Vemos un poquito Movimiento Y en combate Esta skin Con el flotador Salva vidas Bueno Creo que es una partida Más o menos Que estamos bien Así que Puede ser Esto interesante Me voy a poner vagar Por si hay algún despistado Y Nada ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno Yo intentaré hacer un directo mañana Ya sabéis En Twitch No sé si podrá ser Porque tenemos una celebración aquí Vendrá gente Y todo esto Entonces No sé si podrá ser Si puedo Me escaparé Algo de tiempo Y intentar hacer un directo Para repartir más skins Si no puede ser Pues el domingo no será esta vez Y ya lo dejaríamos Para la semana que viene ¿De acuerdo? Pero bueno Yo lo intentaré De todas maneras Ya lo sabéis Vamos allá Vamos a repartir Porrazos Con 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 Phil Bueno de hecho Ya habéis visto Que hoy intentaré Bueno Los dos vídeos Ya dije que era mínimo uno Pero yo intentaría más He sacado el vídeo de Sao Si esta partida sale bien Pues sacaré este vídeo Y si no sale bien Pues es posible Que así tenéis las oportunidades De ganar la skin de Finn Todos Bueno es una burrada Ya sabéis que Ozo con el saltito De vida Se te va la olla Sin lag Si tienes lag No puedes hacer el salto bien Ya matalo ya No puedes hacer el salto bien Y estas cositas Pues bueno Se pagan con el lag Como todo Lo necesito yo Mejor que me cure yo Antes que él Porque Ya que estoy un poquito chungo Mira tenemos aquí Vamos a reventarlos Vamos a ver si hay alguien Bien No hay nadie Mmm Nos subiremos un poquito esto Y vamos a ir a las botas ya Luego No No vamos Venga El Vigotucho macho El Vigotucho Mira Están yendo todos a por ella No puedo correr Venga 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 Toma No te acerques a él Que te reviento Que te reviento Bueno Vámonos Vámonos para él Lo hemos intentado Una pena de las botas Si me hubiera llegado a pillar las botas Macho Estoy tan acostumbrado A fines muy diferentes A los demás Super Vale A los demás personajes de apoyo Entonces es un personaje Que necesita Las botas Casi casi Desde el Primero o segundo objeto Y claro No las he pillado Y me he quedado ahí Todo lento Todo loco Pero bueno Igualmente pues Mira Lo hace bien este monete Haciendo saltos para aquí Para allá Lo hace bastante bien Venga Ya tenemos el segundo Para absorber la vida Vamos a ver Si pegamos aquí Un porrazo guapo Muy bien Y vamos a pillarnos Ya las botas Las botas Mega importantes Y una Esto una venga lucha Y una mina A ver Toma hombre Ahí Venga Venga Lo tenemos Toma Uy Bueno Venga No te vayas No te vayas No te vayas Loco Bueno Bueno Venga Venga A lo mejor le gano Toma Maldito Toma Hola Tío Pero que es esto Pues los bichos Toma ya Toma mina en la boca Hombre Claro que si Ha molado Ha molado La Ha molado La lucha Tío Ha sido muy guapo Esto solo se puede ver Con fin capitán Si no tenéis esta skin Nunca podréis hacer estas cosas Bueno Ha estado guapo Ha estado guapo Bueno Esto es épico Lo que ha pasado Es brutal Se me va la voz Y todo ya Esto es normal Me estoy resfriando Pero bueno Yo intentaré Pues Por todos los medios Seguir con el vídeo A ver Venga Muy bien Vamos a pillar Otra mina Que el test nos ha ido bien Mira no hay nadie Vamos a poner una minita aquí Bien chula A ver Vamos a pillar a este Bueno Se ha cackeado Se ha ido Mira pues un bichito más Para Voy a pillar la fuente Ya que estamos Pues mira Me pillo Me pillo esto Ya se aguantamos más Siempre va bien ¿No? Ostras Están aquí atacando Venga vamos Vamos Toma aquí Venga Bueno Bien Ha estado bien Vamos a seguir un poco Por si acaso Se le echan encima Mira Mina la porra Bien Estamos haciendo un buen trabajo Yo creo que estamos haciendo Un muy buen trabajo A ver si hay mina aquí No Mira Ya tenemos a este Disponible Vamos a hacer un trabajo Muy vasto Yo creo Muy vasto Muy vasto A ver Ahora yo creo que voy a ir A por las botas Creo que puede ser una buena idea De hecho voy a ayudar Aquí Venga Ya tenemos más experiencia Más daño Bien Bien Vamos a recuperarnos la vida Necesitas la fuente enseguida también Es importante tenerla Mira Se han pillado esto Vamos a avisar a Kestrel Porque le pueden subir arriba Le pueden subir Entre Ardán y Ringo Entre Ardán y Ringo A ver Es una buena combinación Estos tres enemigos Pues ayudan entre ellos Ardán mete el escudo Luego Ringo te relentiza Y el otro te relentiza Con la espada Blackfeeder Así que es un buen combo Vámonos Están todos vigilados Están vigilados Que también lo que buscaba Mira casi subo de nivel Como suba de nivel Mira tenemos a skin de veranito No me había fijado Mira aquí está Ringo Por si acaso se escapa Uy ¿Qué te ha pasado? Toma hombre salvavidas Por si acaso se moría ¿Sabes? En las aguas profundas Lo he decidido salvar Venga vamos a quedarnos aquí Vamos a quedarnos aquí Vamos a pegar aquí Vamos a cubrir Toma hombre Uy Muy buena Kestrel Pero No es el efecto deseado Vale vamos Un poquito contra la torre Toma Vámonos Hay que proteger siempre al grupo Siempre hay que proteger al grupo Hay que intentar hacer todo el daño posible Vale Lástima que han pillado Kestrel ahí Una pena Es que a veces A veces no se tiene que seguir al soporte No se tiene que seguir al personaje de apoyo Porque el personaje de apoyo está ahí Para ser una Bueno Un saco de patatas Y que todos le peguen Y tú te tienes que esconder detrás Lógicamente Vamos a ver si pillamos a Ringo Mira Un doble K O bien Vamos al medio Vamos al medio Malditos Toma Ay Kestrel Muy mal Muy mal Bueno A ver El Chino Farmer Que está aquí incendiendo luces Macho Y ya ves tú Lo que cambia aquí Con la luz esta Ya dije que tenía que modificar Las luces y tal Chino Farmer este Pero bueno Está aquí vigilando Para que haga bien las cosas Ya sabéis que el Chino Farmer Es mejor que yo Está aquí vigilando Que lo haga todo perfecto En la partida Bueno A ver Es un poco oscuro Estoy aquí un poquito oscuro Pero bueno Mira Ardan Que Como vengáis un poco más Os peto la olla Por pillar la mina de oro Vamos a ver si podemos Pillar La torre Venga Un poquito de daño Un poquito de daño Protección ahora Vamos a matar Vamos a matar a este Vamos a matar a La Torre esta ya Ven aquí tú Hombre Ven aquí Toma ya Venga te juro Lástima es que Se me ha olvidado la fuente Esto es algo que se me suele olvidar La fuente Me acuerdo de los escudos Y me acuerdo de estas cosas Pero de la fuente no Es muy chungo Pero bueno A ver si mejoramos esto No vayas para allá Que te matarán Esto 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 ¿Qué ves? Aquí sí que tenemos que ir A matar a esto Vale Vamos a pillarnos Esto Y las warthreads Para correr más Para ayudar a todo el grupo Vamos a ver si Ayudamos a Mira mira Que guapo tío Como corre Kestrel No me había fijado Que corría como si estuviese En el agua Muy guapo eh la skin La verdad es que mola Vamos a ayudarle Bueno No le pego un porrado Porque si un porrado Lástima que Kestrel Se ha llevado el de regeneración de vida Esto no lo debería haber hecho Pero bueno Vamos a ver si podemos pillar a Ringo Aquí ya lo tenemos Ay Ringo Todo asaltito hombre Le he matado con un poquito de Un poquito de polvo del suelo ¿Dónde vas tú? Tan rápido ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga hombre Vamos a curar aquí Venga Todos los poderes Aquí del capitán De barco Porque siguen al capitán Siguen al capitán Del barco Entonces Están todos No me pegues Torre Ay Dan Que te pegue un porrazo Guapo No sabes lo que estás haciendo Venga Vámonos Vamos a ver No podemos Venga Perry Que te estoy aquí cubriendo No No te estés aquí Vale Bien Vamos a ver si podemos Llegar a donde está el monete Si le podemos ayudar Monete Corre Monete No tengo la fuente A ver Esto sí un error Otra vez Venga Venga Vale Veranito Aquí con sus Con sus cachas Enseñando cachas Venga va Que estrés Ven Bueno Tú ve ahí Tú ve ahí Y luego Y luego ven aquí Vale Tú ve ahí Y ve haciendo la torre Y luego te vienes Muy bien Que estrés Es que no tengo daño Pobrecito fin Solo molesta ¿No? Solo molesta mucho Y ya está A ver si podemos ya Con la torre Macho Ahí con la torre Con la mina de De oro No te llamo torre No sé por qué Mira Macho Te mereces la muerte Uuuu Te mataremos Te mataremos Aunque sea el último Que hagamos En serio ¿Eh? Ardan Maldito Mátalo Que rabia Macho Que rabia ¿Ves? Es que deberíamos haber ido Por la mina antes A ver Me hace falta daño ¿No? Vamos a reventarlos Macho Que rabia me ha dado eso Eso sí que me ha dado Una rabia Esto es lo peor ¿Eh? ¿Qué te puede pasar? Toma Ardan Un buen borrazo Te lo mereces Oh Oh Dios Tenía ganas de matar a alguien Y mira Se ha puesto Ardan delante Y le ha matado Venga va Vamos a continuar Pobre Ardan Pobre Ardan Vamos a hacer un buen trabajo Ya casi tengo esto recuperado Mira Ringo Como te quedes mucho A lo mejor te tiro el gancho de capital Vamos a A huirnos Hola tío Que estrell funde Que estrell de veranito Aquí la tenemos Mira mira Además levanta la pata Venga corre Corre aquí Me mataré Es que Os mataría a todos Ven aquí Ven aquí Bueno Vamos a poner aquí una mina Uff Lástima Lástima Bueno Toma hombre Venga que estrell Vete de aquí Vamos a aumentar Venga un poquito más Que simplemente es para Que estrell pueda huir Toma Yeah Hombre Toma porrazos de kestrell Pero que basto tío Bueno Ya lo veis eh Me estoy emocionando Y tal Pero ya Ya veis que Por lo general Cuando tienes un personaje Cuando tienes un Un equipo que tira Pues las cosas funcionan Vale Entonces Mmm Vamos a ver Y si me pillo Venga va Un poquito más de defensa Un poquito más de defensa Yo creo que me irá bien A ver si El monete No se pilla Los bichos Antes de que llegue yo Que basto eh Tío Además mira Dos skins de verano Nos faltaría Asao aquí En vez de que esto Le fuera asao Este sería El completo De skins de verano Vamos a pillarnos Esto Y ahora Creo que vamos a pillarnos Un reloj Un reloj Aunque sea pequeño Vamos a pillarnos Bengalas Podemos No Tengo esto Vamos a pillarnos Bengalas A ver Vale A ver No hay minas A ver Que hacemos Vamos para arriba O nos quedamos aquí Venga va Vamos para arriba Vamos a ver Si hay mina aquí No Venga Es complicado esto Esto ya es el final Prácticamente Veo que no hay nadie aquí Bueno Ha pillado a Ringo Pobre Vamos a pillarlo del todo Vamos a hacer que corran Vamos a curar Vamos a stunear Lástima que se me ha escapado Pero bueno Aquí tenemos Vamos a continuar Vamos a mejorar la vida Esa pegaste un porrazo Por pillarse antes Oh La mina de oro Que bien Que bien me he quedado También aquí Te quedas a gusto Cuando revientas con Finn Venga va Casi casi Bueno A lo mejor no es una buena idea Hacer esto Muy buena Gestrell Lástima que A ver Cuidado Voy a intentar Ayúdalo un poco Lástima A ver Si se despistan ¡Ay! Mal gusto ¡Toma! Vamos a Intentar Uy Y lástima Al final la han pillado No tenéis que ir a por la base enemiga Cuando estamos así Deberíamos haber herido por el Kraken Pero bueno No pasa nada Si lo liberan Pues nada Tenemos que luchar contra el Kraken Y será una partida guapa Será una partida muy guapa Bueno Llevamos 12 asistencias Llevamos 20 muertes Bueno Estoy viendo Estoy viendo Que Gestrell es de arma De arma Bueno Son 500 de oro Son 500 de oro Son 500 de oro Has visto Bueno No sé si os habéis fijado Que Gestrell de verano Deja una Una mina Como si fuera Una mina De estas submarinas En el agua La verdad es que mola Yo no iría mucho por ahí Gestrell No iría mucho por ahí Vale Vamos a ver Toma ahí Dos aturdidos A saco Lástima 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 Al final Al final Se has caqueado Uy Como tan Este reviento Venga Hombre Venga Tú puedes Toma Hombre En la boca Mira Toma Toma Venga Un poquito más Me matará A lo mejor Hay que ir con mucho cuidado De que no me mate Con mucho cuidado Porque si me mata Hubiera cepillado Del ace Esto no lo puedes permitir Venga Vamos a ver Me haría falta El atlas Vamos a Pillarlo Buen atlas Y vamos a ver Si pillamos Al perro este Venga Maldito Estás muerto Aquí Oh Es que Que rabia le tenía Tenía que matarlo Teníamos que matarlo Como fuera Total Ya El El bicho este Va a hacer el mismo daño Prácticamente Vamos a pillarnos El atlas Y A ver Yo creo que sería Una buena idea Pillarse el store war banner Vamos a pillarnos Un poquito más De corazón Y ahora el atlas Me servirá Contra ringo También Si os fijáis Blackfeeder Va con habilidad Pero ringo no Vamos a ver Estoy consiguiendo aquí Pasta Guay Yo voy a seguir A ver Donde están Metidos No me puedo Fiar De esta gente Vale Aquí no hay nadie Vamos a ver Si hay mina Vale No nos pueden ver Vamos a pillar Store war banner Venga A ver si acaba El monete Venga Vamos allá Vamos para acá Mira Están arriba Venga 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 A ver si podéis Subvivir a esto El poder aquí Combinado De fin Y que De verano Venga tú No te escapes Se acabó el rollo Se acabó ya Fuera de aquí Todos Hombre De tanta tontería Aquí que sin crack Ni paridas Es imposible Es imposible No podéis contra el capitán de barco El rey de los El rey de los hombres lagartos Macho No podéis O sea Es imposible Venga va Vamos a reventar esto Voy a tirarle el atlas a la torre A lo mejor funciona Y dispara más lento Es mentira Yo voy a petar esto Paso de todo Toma Aturdimiento aquí ¿Dónde vas? Uy Casi Casi lo pillo con el salvavidas Bueno vamos a quedarnos aquí Vamos a saltar El salto de la victoria Una partida guapa A mí me ha gustado mucho Ha sido una buena combinación de gente Yo creo que ha sido una buena combinación Recordad por favor Que el monete Hace un daño Exagerado Se lo he hecho de cristal ¡Dos! Es el chino farmer Chino farmer No hagas esas cosas Hombre Que la gente luego se vuelve loca Ahí con la psicodelia Bueno Es una partida guapa Ya lo habéis visto Fin de soporte Siempre me lo hago igual Botas de grupo Fuente Armadura Ya sea la bestia o el atlas Normalmente me hago el atlas Pero de vez en cuando cambio a la bestia y tal Y bueno Luego pues Le creo cualquier cosa Para hacer más daño Bueno El store war banner Recordad que hace daño Así A enemigos Que no sean héroes Y también héroes Hace un poquito de daño Y bueno El reloj Para hacer las habilidades más rápido Kestrel fantástica Ha sido mortal Mortal Kestrel de arma Hace muchísimo daño Muchísimo El monete de cristal También Muy vasto Y bueno Otro grupo Bien Ha jugado las cartas Que ha podido Pero lógicamente A ver Con el capitán de barco No se puede hacer nada Con Kestrel aquí En bikini tampoco Y bueno El monete Pues Monete de circo Pues estaba aquí Para ayudar también Pues nada Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Recordar Comentario Con vuestro nombre De Vine Glory Tal cual se escribe Un pequeño like Suscribiros al canal Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Y También los directos Y muy buenas partidas Para todos Hasta luego